Cuando leo en la Biblia Vierno Salvador Ver quisiera sus manos sobre mí reposar Cariñosos abrazos del sentir Su mirada disfrutar Las palabras escuchar A los niños dejan a mí venir Más aún a su estrado en oración puedo ir Y también de su amor participar Pues si pongo en él mi fe Lo veré y su voz oiré En el reino que él fue a preparar Todos los redimidos y salvados por él Al cordero celebran inmortal Cantan voces mil y mil En aquel coro infantil Pues de ellos el reino celestial Muchos hay que no saben de esa bella mansión Y no quieren a Cristo recibir Les quisiera yo mostrar Que para ellos hay lugar En el cielo dolos con vida ir Yo ansío aquel tiempo venturoso sin fin El más grande El más grande, el más lucido, el mejor Cuando de toda nación Niños mil sin distinción A los brazos acudan del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!